Digo que la realidad nacional parece que tapa un poco la realidad local, porque habitualmente no se habla mucho de las cosas que están pasando con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero sí, en la última semana vimos una situación que merece nuestro más fuerte repudio, que tiene que ver con una campaña que está desarrollando el Ejecutivo local relacionada con la limpieza y el orden en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hemos visto todos nosotros seguramente imágenes de fotos o videos en las cuales vemos personas en situación de calle. Y al lado inmediatamente otra foto o video donde el gobierno de la ciudad saca a esa persona, desaparece de la foto y queda la zona limpia, limpia de indigentes parece. Para hablar un poco de esto y de algunas otras cuestiones, estamos en contacto con el diputado legislador de la ciudad autónoma de Buenos Aires por Unión por la Patria, Alejandro Grillo, que entre otras cosas es vicepresidente de la Comisión de Ambiente y de la Comisión de Transporte y de Tránsito. Hola Alejandro, Raúl Varela te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal Raúl? Buen día, gracias por llamar. Estoy acá con Carlos Márquez, que te conoce mucho. Gran amigo. ¿Cómo andás? Gran amigo. Así es. Gran amigo y mejor persona. Y con Bruno Tignanelli. Otro saludo para Bruno. Alejandro, has presentado un proyecto de declaración para que la legislatura repudie esta campaña que está haciendo el gobierno de Jorge Macri, ¿no? Sí, sí, claro. Por supuesto que una declaración termina siendo algo simbólico, pero no por ser simbólico menos importante. La visión que tiene el Macri en general y Jorge Macri en particular no arranca con esto de las hidrolavadoras corriendo a la gente de situación de calle. Arranca, si ustedes recuerdan, a principio de año, el año pasado en campaña, cuando comparaba el uso que la gente de situación de calle desgraciadamente hace de noche en los de los automáticos con monoambientes. Y me parece que esa es una política que viene llevando adelante el oficialismo, desgraciadamente. Nosotros, por supuesto, que políticamente lo hemos planteado y aspiramos a poder debatirlo en el recinto en la próxima sesión. Pero esto va más allá. Acá el gobierno de la ciudad está mirando por el costado. Si vos te fijás las estadísticas que te arroja el gobierno de la ciudad en materia de gente de situación de calle, es una tercera parte de la que realmente hay. Hace semanas atrás, compañeros míos de bloque han presentado en la legislatura un relevamiento hecho por organizaciones sociales, el RENA Calle, que muestra que hay 9.000 personas que están viviendo en la calle. Cuando vos te vas a los números fríos de las estadísticas, de la dirección estadística de la ciudad, apenas dice 3.000. Esto es porque solamente identifican a la gente que puede o que pudo haber tenido algún domicilio en el distrito. Pero eso está para el sol con la mano. Eso es inexacto. Y lo más grave, además, yo creo que vos has presentado también un proyecto de resolución para pedir informes al Secretario de Seguridad por unas declaraciones que hizo Diego Kravitz en una radio hace unos días, donde claramente está criminalizando a la pobreza, ¿no? Planteando que por lo menos la mitad de las personas en situación de calle tienen antecedentes penales o son personas peligrosas. Sí, sí, y de hecho anoche justamente estaba, una y pico de la manera, estaba diciendo el teléfono y pede que, bueno, que el jefe de gobierno, en ese sentido que vos decís, nos encomendaba al legislativo local tratar con urgencia los distintos proyectos de reiterancia, ¿no? Pero lo que vos, con relación a lo que decías antes acerca del pedido de informes al Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Seguridad en particular, nosotros hemos intentado tratar cuatro expedientes también la semana pasada en una sesión que desgraciadamente fue infructuosa, no logramos conseguir el quórum, solamente nos constituimos en el recinto, el bloque Unión por la Patria y el bloque del Frente de Izquierda, porque queremos explicaciones, no es solamente cómo se llevan puesta la gente que no puede pagar un lugar para dormir, porque el Estado de la ciudad no les ofrece una opción válida. Y además porque, además de citarlo para que nos den explicaciones por esto, también queremos citarlo para que nos den explicaciones acerca de por qué cada seis días un preso se fuga en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, y no vinieron, y boicotearon la sesión, y algunos bloques con los cuales estamos compartiendo cada vez más coincidencias, algunos excompañeros de ruta nuestro, otros bloques con los cuales en privado te aceptan y están de acuerdo con vos después a la hora de citar, de juntarnos y constituirnos, de juntar el número necesario que son 31 diputados, para poder sesionar y para poder simplemente tratar expedientes que convoquen a los funcionarios, y no estamos pidiendo nada del otro mundo. Por lo menos que venga Wolf, que venga Craig, que nos vengan a decir, muchachos, ¿qué es lo que está pasando con la comisaría? Que se escapa un preso por semana. No pudimos tener éxito, pero somos optimistas. Vamos a seguir insistiendo para que el Ejecutivo nos venga a dar respuesta, porque en realidad es la respuesta no a nosotros, sino al pueblo de la ciudad. Seguro. Se van a cumplir ahora cinco meses del inicio de la gestión de Jorge Macri. En general, ¿cómo podés caracterizar a este gobierno? Ha habido restricciones o despidos en el ámbito, en el sector de la cultura, se han desfinanciado programas, hay un claro abandono de la escuela pública. ¿Cómo lo podés caracterizar a este gobierno en tan solo cinco meses, ¿no? Sí, varias cosas. Tocaste varios temas y todos esos temas son interesantes. Primero, en general, nosotros vemos que hace el último año de gestión de Rodríguez Larreta fue un año de abandono. El jefe de gobierno de ese entonces optó por dedicar el full de su energía a la campaña nacional fallida que tuvo. Y la verdad que después la asunción del nuevo jefe de gobierno, lejos de corregir el rumbo, lo que hizo fue tomarse dos meses de vacaciones en menos de cuatro meses. No lo digo yo, lo dice el mismo. Con lo cual, el marco general es ese. Un Estado abandonado, digamos, con falta de gestión, con falta de política concreta. Después, en materia de cultura, desgraciadamente yo participo de la Comisión de Cultura y estamos trabajando, estamos estudiando mucho los números. Digamos, la redistribución de partidas presupuestarias en tanto a educación y cultura, año tras año viene disminuyendo. Estos son números públicos. Desgraciadamente no es prioridad para este gobierno, ni la cultura, ni mucho menos el presupuesto educativo. Con respecto a la educación, dos, tres cositas. Primero, el intento de educación con seguridad. Presentamos un proyecto para... Estamos trabajando, todavía no lo presentamos, pero estamos trabajando en un proyecto de fortalecimiento de la seguridad en las escuelas. Sabés que en los últimos meses se robaron mil doscientas computadoras de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Hay un promedio de entre 15 y 20 escuelas que están teniendo hurtos nocturnos generalmente. Sí, te puedo interrumpir una cosita. Esto para mí, aparte de todo el problema de inseguridad, etcétera, hay una cuestión que viene de la época de la RETA, que la RETA está dejando a la... que en las escuelas no haya más caseros, caseras que vivan y que puedan tener control de lo que sucede en materia de seguridad. Exactamente. Te adelantaste a lo que también te iba a complementar. Ah, perdón. No, veo que estás muy informado. Es súper estudioso, Alejandro. Raúl. Tengo familiares que han tenido cargos directivos en escuelas públicas y, bueno, esto ha sido uno de los temas que siempre discutimos. No te calentés. Pero aparte, eso es bárbaro. ¿Sabés por qué? Porque aparte nadie lo dice. Entonces me encanta que hayas recalado en el tema y que lo hayas subresado porque me vengo reuniendo con autoridades de distintas escuelas, cooperadores, sobre todo cooperadores, que son las asociaciones cooperadoras, son las que terminan sosteniendo el mantenimiento real de cada uno de esos edificios. Y me vienen diciendo esto, lo que vos decías recién, que casero que se jubila, casero que no se repone. Claro. Casero que se jubila, casero que no se repone. Y así van quedando despobladas durante las 24 horas las escuelas, desgraciadamente. Bueno, esto trae, entre otras cosas, tampoco un casero va a ser la seguridad, pero sí es una dispersión, por lo menos. Un ladrón que quiere entrar a robarse una computadora en una escuela la va a pensar dos veces y sabe que alguien vive ahí. Pero existe un programa de escuelas seguras que tiene marcas, no tiene que ver mucho con la seguridad interna de cada edificio. Así que estamos trabajando ahora en ver en qué podemos enriquecer las normas para, por lo menos, que esté más custodiado. Es mucha la plata que se robaron. Se robaron menos de, en los últimos meses, un equivalente a 250.000 dólares. Es un montón de plata. Es un montón de plata y encima a un rubro que no le está dedicando, como te dije antes, el dinero que nosotros queremos que se le dedique. Ahora acaba de entrar, acaba de entrar, no, ya entró hace un par de semanas, un proyecto que envía el Ejecutivo de ampliación presupuestaria. Y nosotros venimos con mucho celo, planteando la necesidad de que no podemos desconocer la inflación reinante y, por supuesto, que en el sentido común es entendible que se amplíe el presupuesto de la ciudad. Lo que pasa es que, ¿en qué sentido? ¿Hacia dónde? ¿Para fortalecer qué? Bueno, todavía no hemos llegado a un acuerdo. Soy optimista en que el Ejecutivo pueda tener y reine el sentido común y sepa que nosotros, en materia de políticas sociales, en materia educativa y en materia cultural, son áreas que, si nosotros no las defendemos, estos tipos no las defienden. Alejandro, sí, claramente, pero digo, te quería preguntar algo para los que escuchan y para los que después ven este programa durante días en la web. Alejandro Grillo es parte de la vida política, de la militancia política desde que estaba en la secundaria. Es de lo mejor de la política que hemos sacado en 40 años, en miles de personas en el país, pero particularmente Alejandro forma parte de esa cuestión. No viene de un laboratorio ni de una agencia de colocaciones de empleo. Te quería preguntar algo, justamente por qué hice la introducción. El correlato, ¿se está dando un correlato o no en la ciudad de lo que está pasando con el nuevo gobierno del signo libertario, como sea esto, y el pro y parte del radicalismo? ¿Qué está pasando en el orden local, en el cuerpo legislativo? ¿Qué ves? Bueno, primero, Carlos, gracias por lo que decís. No creo ser merecedor, pero te lo agradezco de corazón, de corazón. Sé que el gran cariño que nos tenemos no te es indiferente a lo real de la vida, así que te lo agradezco de corazón. Segundo. Hay un correlato, digamos. Esto es un circo. Lo mismo. Esto es un circo. Desgraciadamente, bueno, por múltiples motivos estamos en la situación que estamos. Nos gusta decir también siempre que los problemas no arrancaron con mi ley el 10 de diciembre, ¿no? Hay un proceso de arrastre que desgraciadamente decantó en esta triste realidad. No hay una conducción política clara, o por lo menos está disputada entre el propio presidente y su hermana, barra secretaria general de la presidencia, barra rango ministerial, barra jefe. Entonces, muchas cosas que hablan con él, después ella termina tomando las últimas palabras, teniendo la última palabra. Eso trae un correlato también a nuestro distrito. En la ciudad de Buenos Aires, el bloque libertario cuenta con nueve miembros, y de esos nueve miembros, una mayoría consolidada de seis, meses atrás, habían ratificado como representante de su bloque a una compañera, a una diputada, que todos dicen que responde directamente a Cariña. Y luego del desencanto que tuvo el bloque con Oscar Sago, el bloque de diputados nacionales con Oscar Sago, tuvo su correlato y su eco en nuestra legislatura, y esa mayoría consolidada del seis se modificó, cambió, y ahora han presentado cinco de esas nueve una nota diciendo que ahora el presidente de la libertad avanza es Ramiro Barra. Con lo cual, comenzó un litigio que no sé hasta dónde va a escalar, porque se están disputando, se están disputando quién toma la decisión, si es un sector más ligado a Cariña, o Barra, que es el amigo de la vida de Miley, con otros heridos, como es el caso de Oscar Sago, pero nada, no vemos nosotros, de hecho, fue el bloque que más tardó en decidir estas decisiones, cuando nos constituimos en diciembre. ¿Y qué hace? ¿Cómo funciona, perdón? Los veo políticamente, políticamente los veo, por supuesto, cerca del oficialismo, la línea de Jorge Macri discursiva va en ese sentido y se enrola en lo que hace el gobierno nacional, y ellos acá en el distrito no están lejos de eso, sino, digamos, en líneas generales los veo ahí. Está bien, y la otra cuestión, digo, ¿no?, frente a un proceso de pauperización de la sociedad, de desempleo y de baja actividad económica que implica después una baja recaudación, ¿están trabajando en el marco de tu bloque en propuestas contracíclicas o algo por el estilo? Bueno, justamente en la sesión, en la comisión de ayer que tuvimos el presupuesto, un compañero nuestro, Mati Barretavenia, habló, más allá de ser una descripción negativa acerca del estado de situación de la ejecución del presupuesto de nuestro distrito, trajo algunas ideas propositivas con ganas de poder compensar en algún punto la pérdida del poder adquisitivo de salario que día a día se está deteriorando cada vez más. Nosotros, por otro lado, en el tema de instituciones y en particular de clubes, de barrio, que es un sector que articula comunidad, que tiene relación con escuelas, que tiene relación con otras ONG, con otras organizaciones, que alberga y que es receptor de lo más preciado que tenemos nosotros, que son los chicos, que son nuestros hijos, nuestras hijas, y también les son de grande, pero sobre todo de los chicos que a contraturno del colegio pueden participar de ciudades deportivas. El club de barrio de la Argentina y en particular de Buenos Aires, yo creo que aparte es hasta constitutivo de nuestra propia identidad. ¿Quién de nosotros? Me animo a decir que una amplia mayoría de los porteños y de las porteñas hemos pasado en algún momento por la vida del club de barrio. Los clubes de barrio, si no se les da una mano concreta, están condenados. No van a poder afrontar los servicios eléctricos, ni el agua, ni el gas, muchísimo menos los impuestos comunales. Con lo cual hemos trabajado con gente de mi equipo y con otros compañeros también del bloque en un proyecto que ya lo hemos presentado, que estaba, no sé si era en la Comisión de Deportes, ya pasó presupuesto, en la modificación de la ley de habilitaciones para poder darles una mano y que no tengan que pagar tanta plata para habilitar una reforma edilicia. La mitad de los clubes está flojo de papeles. Sí, sí, claro. Como los teatros. Y claro, son instituciones de antaño, son instituciones previas a la ley San Peña en algunos casos. Entonces, están flojos de papeles. Muchos los arreglan a lo largo de todo el siglo XX o de este siglo y otros no. Y además permanentemente van teniendo que hacer modificaciones edilicias. Que el baño para discapacidad, que rampas, que etcétera. Bueno, ampliaciones. Aparte de la plata que tienen que los clubes invertir para estas obras, también tienen que invertir un montón de dinero para habilitarla. Consideramos nosotros que en función del rol que cumplen deberían estar asistidas de algún modo o ayudadas por parte del Estado. Así que hemos trabajado y hemos presentado este proyecto de la modificación de la tasa de habilitación. Y somos optimistas en que podamos conseguirlo. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, seguramente vamos a seguir charlando con vos en próximos programas. Gracias, Ale, por el tiempo. Es una... Es interesante ver cómo... Francamente hemos hablado toda la vida de política nacional, pero haberte involucrado en política de la ciudad y en el taso que lo has hecho es este... Sí, muy importante. Hablas muy bien, ¿eh? Realmente. Te mandamos un cariño. El cariño es mucho. Gracias por llamar y estoy a la orden para cuando lo deseen. Gracias, abrazos.